A ver, audio. Es que estaba sin audio. ¿Cómo que dónde estoy? Aquí estoy viéndome. Estoy con mi abuelo. ¿Ya me vio o no? Ahí está recién calentando la matraca. Acá estamos en votaciones. El tráfico está espantoso. Bueno, tú sabes que el tráfico de por sí es terrible, ¿no? Pero el día está peor. Así que estoy de visita por acá, por otros lares. Está Doménico también. Ahí está, Doménico. ¿Cómo estás? Esperar un segundito. Hola a todos. Hola, Doménico. ¿Cómo estás? No sé por qué no nada de esto. Entonces, ¿ya descubrieron cómo son las piedras de Incas? ¿Por qué tienen esas formas tan exactas? ¿O es que eran como plastilina con una metodología, una técnica inca que no conocemos? Ajá. Y una vez que ese concreto como plastilina le iban poniendo, ya se endurecía y parece que sean piedras, pero no lo son, desde el punto de vista rocas cortadas de la montaña. ¿Por qué? Porque es que tanta precisión es muy difícil. Esa es una teoría. Otra teoría es que se han observado unas aves. Hay un perrito por ahí perturbando. Una planta especial y con esa planta rozan la roca y la roca se hace suave. Y es una planta de Amazonas. Así que, en la teoría, en la zona de Amazonas, que ya se ha hecho su intervención. Que tenga el micrófono abierto donde esté el perrito y que por favor lo cierre. Creo que ese perrito está donde, Gloria. Entonces, no se entendió bien, Doménico, porque el perro estaba interfiriendo y diciendo que tal vez sí, que posiblemente no era así. Pero ahí a quien estaba ladrando. Está diciendo que otra teoría también es que usaban unas plantas de Amazonas, que se ha perdido la información, pero se han observado aves usarla, que el jugo de esas plantas suaviza cualquier tipo de roca y permite que sea modelable. Hay algún artista también que afirma lo mismo, que ha hecho ese descubrimiento, pero se lo tiene en secreto y hace obras de piedras, así que parecen trabajadas como chicle. Sabiduría ancestral que nosotros hemos perdido. ¿Sabes qué? Estaba haciendo una reflexión con Erika. Justo Perú me hizo reflexionar sobre esto. Nosotros tenemos la falsa idea de ser en un momento de grande conocimiento y de tecnología. Consideramos la edad media como un momento histórico en el que se han perdido conocimientos antiguos. Y no nos damos cuenta que el verdadero momento histórico en el que se están perdiendo los conocimientos antiguos es esto porque creemos que lo sabemos todos. En este momento estamos viviendo literalmente una edad media de la cultura ancestral que nos está haciendo perder mucha información importante. Entonces, esa era mi reflexión al ir a Perú y quedarme enamoradísimo de ese país maravilloso. Bueno, ya es la hora de comenzar oficialmente esta taza de café. Gloria. Mira qué linda. Muy bien. ¿Dónde está la anfitriona? Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Te estamos llamando. Hola, Pablo. Bueno, no sé si estamos al aire ya. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces comencemos mientras Gloria aparece porque no podemos dejar de esperar a los millones de televidentes que tenemos en este momento. El tema de hoy es el espiritismo y la mediunidad. Es un tema que da mucho que hablar a la humanidad tratando de encontrar respuesta a las clásicas incógnitas. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Si pensamos que somos un conjunto de átomos y moléculas materiales formando órganos y cuerpos, ¿cómo explicar entonces los pensamientos? Algo que no tiene forma, peso, sabor, color ni olor. Es cierto que estoy tratando de aplicar a los pensamientos algunas de las propiedades que son típicas de la materia normal. Y digo normal porque ya hemos descubierto que hay otra materia, denominada oscura, que tiene otras leyes que apenas ahora estamos estudiando. Lo mismo ha sucedido con la luz, algo tan común y que ahora nos estamos dando cuenta que no era lo que los antiguos pensaban y que la física cuántica nos está ayudando a entender. Cuando éramos niños, nos explicaban las matemáticas con bolitas de colores desplazables en alambres paralelos de un ábaco, hasta que entendimos que las matemáticas eran un concepto que demostraba existir aunque no tuviese materia. Cuando éramos niños, algunos llegamos a creer que los bebés eran hechos en París y los traían las cigüeñas. Hoy nos damos cuenta que somos estructuras corporales sumamente complejas y organizadas, hechas de material normal y también, por qué no, de materia oscura. Si ya sabemos que la materia oscura forma parte del vacío del universo, también es factible que constituya aquello del ser que no podemos sentir, pero que explicaría los pensamientos y demás fenómenos paranormales como la telequinesis, la visión extrasensorial, la telepatía, la premonición y otros fenómenos hasta hoy inexplicables por la física normal. Y lo que los antiguos han llamado espíritus pueden ser efectos oscuros, no conocidos todavía de la materia oscura que conforma nuestro ser. Por ahora, y para aportar tema al debate que hoy nos reúne, vamos a referirnos al espiritismo y la mediunidad desde el punto de vista clásico, como si se tratara de las matemáticas con el ábaco y la maternidad con las igüeñas de París. Entonces queda abierto el debate. Pero Antonio nos iba a presentar a una amiga muy interesante. Ah, bueno, sí, gracias, don Aurelio. Bueno, tenemos con nosotros a una amiga, Alicia Zavala. Yo la conocí siendo primero cliente de ella. Ella es medium uruguaya, tiene su canal de YouTube, tiene videos, es impresionante la comunicación que se puede hacer. Yo le invito a que ella misma se presente, ¿no? Que diga quién es, qué hace, dónde se encuentra. Uy, no hay micrófono, no hay audio. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Disculpen. Buenas tardes a todos. Primero que nada, un privilegio estar en esta distancia con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, tengo mi canal de YouTube, pero tampoco salí del clóset hace mucho tiempo. Así que no, todavía estoy ahí saliendo un poco a la luz. La verdad es que llevo muchos años en esto, pero no me había dado a conocer. ¿Sí? Así que van a haber pocas publicaciones aún. Sí, efectivamente soy de Uruguay. Hace 16 años estoy viviendo en Chile. Y aquí, en este país, fue donde me animé. Antes, como que, creo que me daba un poco más de cosa con los míos. ¿Sí? Cuesta un poco salir del clóset con este tema. Sobre todo por el miedo que se genera basado en el espiritismo, ¿no? En esa formación que uno tiene conocimientos del camino que creó Alan Kardec, ¿verdad? Hay todavía un saber de qué se trata. Y eso genera un poco de miedo. Entonces, como que uno, antes de salir del clóset, lo piensa una, dos, tres veces. Porque después no hay marcha atrás. Así que un placer la invitación. Y bueno, en lo que pueda... Parece que hay un poco de eco. En lo que pueda colaborar desde mi experiencia a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, creo que ya estoy transmitiendo. Muchas gracias a Alicia. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, levante la manita que está abajo entre las aplicaciones. Les voy a pedir, por favor, que seamos breves, concisos, para que nos alcance el tiempo para todos. Y antes de eso, le quito el tiempo para agradecer al maestro Aurelio Mejía por habernos compartido sus conocimientos acá en Perú. Igual a Doménico, igual a Erika. Ya hablaron sobre los incas. Pero este era algo que a mí me faltaba decir. Muchísimas gracias por todo eso. Bueno, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? A Alicia o al maestro referente a nuestro tema que es la mediunidad y la espiritualidad. Ya como que tiene todo muy claro. Demasiado claro, ¿no? Pero entonces yo le preguntaría a Alicia, si es que uno nace con eso o nosotros nos podemos hacer mediún. Bueno, Gloria, yo siempre digo que la mediunidad es una capacidad, una característica que todos poseemos, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de que es como ser simpático. Todos tenemos la capacidad de ser simpático, pero hay quienes son simpáticos y quienes que no, ¿verdad? Bueno, con la mediunidad sucede igual, ¿sí? A veces elegimos desarrollarlo, entenderlo y a veces decimos dejarlo orgullo y cualquiera de las dos son perfectas. Pero si bien es cierto que se puede aprender y que no se necesitan tener habilidades, haber tenido experiencias para ello, ¿ok? Eso es importante que lo sepan. Se puede aprender. Es una técnica de comunicación. Es un lenguaje que se puede aprender a entender. Oh, genial, estupendo. Pregunto, cuando tú estás en trance, ¿dejas de ser tú absolutamente? Y eres como que poseída. El término no sé si es el correcto. O siempre queda algo de Alicia y que está pues como que neutralizando al espíritu o la entidad o la energía que pudiera estar con ella. Ok. Nunca pierdo la conciencia, ¿sí? No uso mi unidad de incorporación, es decir, siempre soy yo. Lo que hago es como abrir un campo de ultra percepción, ¿no? Como ultra conciencia en donde logro la comunicación con ellos. Pero es algo que podemos hacer de manera natural, ¿sí? Basta simplemente con levantar la antena. Yo siempre digo que somos como un teléfono, ¿sí? Hay que sintonizar la radio y aprender la comunicación. Conectar con nuestros seres queridos o con los seres queridos de un tercero, ¿verdad? Necesitamos vaciar la mente para esto, sí. Dejar los pensamientos de lado. Yo siento que la mediunidad es un conocimiento nuevo. Y hay como que dejar los pensamientos, las creencias de lado para poder hacer la conexión. Ahora, ¿es verdad que ellos hacen preguntas también? ¿O eso es solo en las películas? Mira, yo, dado mi experiencia, la verdad es que, bueno, para que se entienda un poquito voy a explicar. Yo pertenezco a un movimiento que es la nueva mediunidad, ¿sí? Es un movimiento asincrónico, es decir, no nos juntamos, no hay líder. Nació en este siglo. Simplemente nos adjuntamos a la teoría de la nueva mediunidad. Y la nueva mediunidad es laica, es decir, aceptamos profundamente todas las creencias de cada uno y somos respetuosos en la forma de encararla. Pero nuestro objetivo es acercar la mediunidad a los otros de manera natural, ¿no? Que sea mirado de manera normal, como sucede, por ejemplo, cuando nos cuentan que se fueron a leer el tarot. Hoy es permitido hablar de eso, sin embargo, hablar de mediunidad todavía como que da miedito, ¿no? Nosotros lo que nos definimos es mediunidad evidencial, ¿sí? Nos basamos en las evidencias de una conciencia. Básicamente lo que hacemos es entregar... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todavía se genera esto de los miedos, de la duda, ¿sí? De, por ejemplo, ¿cómo sé yo que realmente estás conectando? ¿Cómo sé yo que estás diciéndome la verdad? Bueno, nosotros lo que buscamos es que esta conciencia... Bueno, hay quienes podemos verlo y los podemos describir físicamente, recibir su personalidad, incluso hasta nombres en oportunidades, aunque es difícil recibir los nombres. Pero luego viene una instancia en donde empiezan a entregar evidencias de vida, cosas que solamente ellos pudieran saber, ¿sí? Cosas que les gustaba hacer, anécdotas divertidas, recuerdos, es decir, evidencias que puedan ser comprobables por el consultante que tenemos enfrente, ¿no? Y por eso es que somos una mediunidad evidencial, nos definimos como medium evidenciales, ¿sí? Con respecto a tu pregunta, no hacen... ¿Sabes qué es la experiencia que tengo? Es que ellos, más que nada, levantan el teléfono para hacernos saber que están bien, ¿sí? Y creo que eso es un proceso natural, como seres humanos que somos, ¿no? Cuando viajamos a alguna parte, lo primero que hacemos al aterrizar es querer agarrar un teléfono y llamar a la familia y avisarle que estamos bien, ¿no? Que nos encontramos bien, que llegamos bien. Y sentimos como que del otro lado es esto mismo, ¿sí? Que esta necesidad que nosotros tenemos de comunicarnos del otro lado también se da. Ok. Acá Rocío nos hace una pregunta. Dice si para ser medium implica una superioridad moral o no necesariamente tendríamos que ser buenos. O sea, está preguntando si los malos también pueden ser medium. Bueno, mira, hay de todo en la viña del señor, como se dice. Pero fíjate que yo siento que si uno no vibra bonito, no vibra en una alta vibración, no vibra desde el amor, se hace difícil la conexión, ¿sí? A lo mejor ahí empezamos a canalizar, que es muy distinto a ser mediumidad, ¿ok? Ok. Rocío dice que está preguntando eso por Joao Teixeira, que al comienzo hacía las descuraciones, pero luego se dejó llevar por el dinero. Claro. Yo siento que, bueno, podría haber como un cese, ¿no? O un desnivel en la comunicación, en el poder conectar, ¿no? En mi experiencia y la de mis compañeros, en este movimiento te puedo contar que la comunicación es desde el amor, desde el vibrar bonito. Siento que ellos están en una evolución mayor y, por lo tanto, para poder acceder a esta comunicación, nosotros tenemos que estar vibrando similar. Es decir, por ejemplo, no me pondría a hacer una sesión de mediunidad si, por ejemplo, tuve un mal día, tuve alguna experiencia que hace que mi vibración esté baja, que yo me sienta triste. Siento que me costaría más conectar, por ahí se da, pero no sé si sería tan perfecta la conexión. Estupendo, muchas gracias. Doménico está levantando la mano, luego sí Antonio y luego Erika. Adelante, Doménico. Sí, bueno, primero hay una pregunta para Alicia y después también otra observación con respecto a la pregunta que se había hecho, si hay que ser buenos o también los humanos. Hago la premisa, Alicia, que tanto Erika, mi esposa, que aquí está presente en la reunión, como tu servidor, somos espíritas cardesianos igual aquí en México, en México. Además de terapeutas de hipersión y regresiva, que la conducimos según los preceptos de esto. Ahora, primero hago la pregunta y después, porque es en orden de tiempo, y después hago la otra observación. La pregunta es si me da curiosidad ese concepto que introduces de la... Ya, Díaz, no me lo había apuntado. De la mediunidad, ¿cómo la llamaste? Nueva mediunidad. Nueva mediunidad, exactamente. Porque, bueno, conociendo el espiritismo, también hemos visto que hay cierta desviación del espiritismo cardesiano, tanto en la corriente oficial como en las corrientes extraoficiales. En la corriente oficial, ¿cuál es la desviación? Que yo veo el hecho de haberlo transformado en algunos países casi como una religión. Y entonces, ahí sí te doy toda la razón del mundo diciendo que... Me refiero a Brasil. Claro. Diciendo que, pues, es oportuno regresar a una mediunidad totalmente laica, porque no tiene que ver con la religión. Pero la idea así transmitida, pura, por Allan Kardec en el libro de los espíritus, en el libro de los medios, y en todo el Pentateuco, es exactamente una mediunidad absolutamente y totalmente laica. O sea, que abierta a cualquier religión, porque sabemos que el espíritu en una vida puede nacer católico, en otra vida puede nacer sintoísta o quién sabe qué. Pero sí es muy interesante el concepto que mencionas de nueva mediunidad, y me gustaría poderlo profundizar contigo, si estás disponible. El otro punto, y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que afirma Alicia, aunque quisiera añadir algo más a eso. Relativamente al concepto, si tenemos que ser buenos o malos para tener mediunidad, vamos a entender primero qué es mediunidad, y después qué tipo de comunicaciones podemos tener. Porque mediunidad es un contenedor general muy amplio, es la simple facultad que puede tener el ser humano de conectar con el mundo espiritual, para decirlo de una forma muy sencilla y vulgar. Y esto es común prácticamente casi a todos los seres humanos, o a todos los seres humanos de forma muy diferente, independientemente de su nivel operacional o de su experiencia de vida. Es más, como terapeuta, que presto mucha atención a la facultad mediúmica de mis pacientes, y he tenido a terapia gente, que no podemos decir que era realmente de la buena, porque se han dedicado al crimen, he observado un factor común en los criminales que vienen a terapia. Tienen mucha, mucha, mucha mediunidad. Y hay una razón para eso. Me refiero a gente, a homicidas, a gente que no vibra exactamente bien, ¿no? Tienen mucha mediunidad. En el sentido de tener comunicación. Pero es más fin a comprender el daño que han hecho. En el sentido de que tienen mucha facultad de percibir sus víctimas. Esa es mediunidad igual. Lo que se refiere a Alicia, que es totalmente correcto, es el nivel de comunicación que tenemos. Es decir, comunicar más con cierto nivel de espíritus, más elevados, o también no tan elevados, que son familiares, pero que necesitan comunicarse, y decir a sus familias que están bien, para eso sí necesitamos efectivamente y totalmente una reforma íntima, una reforma moral, que es la que menciona Alicia. Dice, pero en realidad, la facultad de poder percibir el mundo espiritual, eso es independiente del nivel de crecimiento interior de la persona. Esa era la importación. Claro, sí. Entiendo perfectamente lo que tú dices. Bueno, para profundizar un poquito más y que se... ¿Le voy a preguntar algo? O si no, sigue Antonio. Ah, perdón. No, 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 sí. Escuchemos la respuesta de Alicia, sí. Ah, ok, ok. Una pregunta yo, Alicia, sí. Sí, voy a partir para que se entienda un poquito de qué va esto de la nueva mediunidad, ¿sí? La nueva mediunidad plantea más una búsqueda que una certeza, ¿sí? Se basa en aportes de evidencias que transmite un fallecido para que pueda ser reconocido, ¿ok? A diferencia del escritismo, no está normado por un sistema moral, ¿sí? No, es decir, tomado del cristianismo, ¿sí? Suele alejarse de los estereotipos esotéricos y de las religiones. Si bien sus practicantes y seguidores tienen sus propias creencias, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es dejarlas a un lado durante la sesión de mediunidad, ¿ok? Para que se entienda con claridad, ¿sí? Por eso me refería a que respetamos todas las creencias, ¿ok? Y bueno, nos llamamos mediunidad evidencial justamente porque nos basamos en las evidencias de vida, ¿no? Y creo que eso por sí solo nos deja saber, primero que respondiendo un poquito a las dos preguntas, las que me hicieron antes y un poco a la de ahora, en las sesiones de mediunidad a veces ni siquiera el consultante tiene que hacer preguntas al medio, ¿sí? Muchas veces ellos se encargan de responder las preguntas que el consultante tiene, sin que nosotros los medios las sepamos. Considero que esa es la parte más grandiosa de la que ayuda a entender que no me está leyendo la cabeza, no es lectura psíquica, ¿no? Hay una conexión real. Es mi papá, es mi tío, es mi abuelo. Y eso es como la parte, para dejarte clara, la parte de lo que es el concepto de nueva mediunidad, ¿sí? Nosotros como medium, es importante aclarar, estoy hablando de mi experiencia, yo no estoy englobando todos los mediums, por eso digo, hay un montón de ramas, ¿sí? La mediunidad se ha extendido mucho en muchos países y ha tenido nuevas formas, por así decirlo, ¿sí? El medium es el que está en el medio de una comunicación, ¿sí? Es como el teléfono, el mediador, para que se entienda un poquito. Es ser el medio entre un plano y otro, ¿sí? Entre un consultante que está enfrente mío y un consultado que nosotros nos referimos, consultado a la conciencia con la que nos comunicamos, ¿no? Al ser fallecido. Y comunicamos la información que recibimos de parte de ellos, ¿ok? Pero en los medios no trabajamos con canalización, siempre es con alguien que existió aquí en la Tierra, que tuvo su experiencia aquí en la Tierra, ¿sí? Estoy hablando de mi caso, ¿sí? Yo tengo otras formaciones terapeutas, ¿ok? Y también tengo formación en canalización con ángeles y todo eso, pero en la mediunidad es mediunidad absoluta. Solamente recibir la información de seres fallecidos que alguien me puede corroborar con quien estoy conversando, ¿sí? Y si me faltó algo responderte, me comentas, Doménico. ¿Está bien? No, es perfecto y luego podemos continuar en privado platicando. Es muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Entonces, bueno, para la pregunta. No, la pregunta para Alicia. Antes de todo, agradecerle que esté aquí. Como digo, yo comencé como consultante, ¿no? Y tenía, pues, si bien es cierto que no podemos controlar quién se va a conectar desde el otro lado, mi intención era de que mi padre se conectara y se conectó, ¿no? Y casualmente a través de estas evidencias de las que habla Alicia pude, primero, comprobar que era él. Segundo, comprobar de que estaba en todo momento presente porque las cosas que dijo eran cosas que acababan de pasar. Sabía de mis planes a futuro. Sabía cosas que Alicia no tenía ni remotamente cómo saber, ¿no? Entonces, la pregunta, voy a hacer la pregunta, en realidad sé la respuesta, pero es porque pienso que es importante que la gente oiga esto, ¿no? Número uno, ¿no? ¿Cuál debería ser la expectativa de una persona que requiere a un médium o que acude a un médium para una sesión de este tipo, para una sesión de mediunidad evidencial? Número uno. Número dos, ¿cuál es el fin de una sesión de mediunidad? ¿Qué es lo que se busca lograr con el consultante en este caso? O el consultado, ¿no? Esas son las preguntas. Ok. Bueno, primero que nada yo les diría que las expectativas, ojalá ninguna, ¿sí? Porque es sorprendente lo que puede llegarse, llegarnos a sorprendernos con quien llegue y qué tiene para decirnos también, ¿sí? Siempre digo que casi siempre se presenta la persona que uno espera, ¿sí? El médium, primero que nada, un médium no te puede pedir foto del fallecido, no te puede pedir nombre, no debería hacerlo, ¿sí? No debería pedirte más que tu propio nombre para agendarte, ¿sí? Y en todo caso yo pido un correo porque generalmente mando la grabación después. Entonces, nosotros por un lado partimos de la base de que no hacemos invocación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque consideramos que quienes somos nosotros para llamarlos, ¿sí? Tenemos siquiera la potestad de hacerlo, creemos que no, ¿sí? Creemos que estas conciencias, así como nosotros queremos comunicarnos, ellos también buscan lo mismo, ¿sí? Lo sorprendente es que casi siempre llega quien uno espera, ¿sí? Y si de repente quiero comunicarme con mi papá y llegó, no sé, mi mamá, pero yo quería hablar con mi papá, se puede hacer esa búsqueda en el momento de la sesión de mediunidad, porque ellos están todos juntos, ¿sí? Entonces, uno puede como decir, te doy las gracias, gracias por haberte presentado, gracias por la información entregada, puede servirme para que se pueda acercar, ahora dar el paso a que se acerque la mamá del consultado, y lo hacen, ¿sí? Podemos hacer esa búsqueda, pero siempre sin invocar, ¿ok? Si en algún momento no se da la sesión, si por ejemplo estamos en una sesión de mediunidad, quisimos conectar con alguien y no hubo forma de lograrlo, no significa que esa persona no quiso o no pudo comunicarse con nosotros o que haya algún impedimento, significa que el mediun, no es el mediun correcto para esa persona. Recuerden que esto es un lenguaje y debemos entendernos desde las dos partes también, ¿sí? Antonio, ¿me refrescas la segunda pregunta? Ah, el motivo de las sesiones. Una es la expectativa, el otro, ¿cuál es el motivo de este tipo de sesión, tanto para el consultante como para el consultado, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Sí. Yo siento que no somos terapeutas, ¿ok? No es una terapia, pero hay una sanación, ¿sí? Es mágico cuando entregas la paz, cuando las personas que están agradecidas por esta comunicación, porque les hace saber que de algún modo la vida continúa, solo que de manera distinta, ¿sí? Que no termina aquí, que no termina en este plano, que somos mucho más que un cuerpo físico, que hay un legado que fue importante en esta vida, ¿sí? Que tuvo sentido y que también hay un legado desde el otro lado, ¿sí? Y que nos vamos a volver a encontrar. Esa es la parte más importante y yo creo que es el sentido de una sesión de mediunidad, ¿sí? Ojo, hay de todo, ¿sí? Están quienes contactan a un medium para saber una clave de Suiza, ¿sí? O para saber una herencia. Y generalmente no es lo que los mediums podemos lograr entregar, ¿sí? Y ahí sería... Yo siempre digo, a un medium no hay que creerle. A un medium hay que ponerlo a prueba, ¿sí? A mí me encanta cuando me ponen a prueba. O sea, cuando me dicen, por ejemplo, mira, es que yo le regalé a mi abuelita en el aniversario de mi abuelo que falleció algo. Y yo quiero que tú me digas qué es. A mí me encanta que me hagan esa prueba. Hay medium que no, que se ponen nerviosos y prefieren seguir un método natural, ¿no? De comunicación. Pero siempre digo que al medium no hay que creerle, sino que hay que ponerlos a prueba, ¿sí? En el fondo siento que el sentido de una sesión de mi divinidad es justamente eso. Poder entregar la paz de saber que mi ser querido sí está. Solo que de manera distinta, ¿sí? Y entender que somos mucho más que un cuerpo humano, que nos queda mucho por conocer aún. Alicia, entonces, si tú estás demostrando que la espiritualidad existe tal cual. Bueno, una pregunta, o no sé, como si fuera pregunta. ¿Tú te comunicas solamente con los fallecidos o también utilizas el sistema de antena para comunicarte con personas que no están fallecidas? Que se da muchas veces con ancianos, gente que ya no está coherente y no puede hacer una sesión. En el caso de nosotros que hacemos sesiones de regresión. Ok, mira, el medium sí puede conectar en casos de coma, por ejemplo, ¿sí? Hasta ahí llega mi experiencia, ¿sí? Ah, ok. Nunca me han contactado por un parapléjico u otras falencias físicas que nos permitan la comunicación directa, ¿sí? Pero en casos de coma, sí, atendí dos casos, uno en Chile y otro en Uruguay. Y fue sorprendente saber que, de alguna manera, esta conciencia también se puede comunicar. Y de igual manera que una sesión mediúnica con un ser fallecido. Ah, estupendo. Muchas gracias. Luis Morales tiene la mano levantada. Por favor, abre su micrófono. Perdón, Aurelio está levantando también la mano física. Ah, ok. Disculpa, Luis, démosle lugar al maestro Aurelio. Yo la voy a complicar un poquito más, porque ahí es cuando aprendemos. Ok, sí. Si la vida... Si es cierto que la vida viene y la vida continúa, entonces también es cierto que los parentescos cambian. ¿Que los parentescos cambian? Sí, es que no he terminado todavía, porque voy a esbozar. Entonces, repito. Si es cierto que existe la reencarnación, los parentescos cambian. Si es cierto lo de la espiritualidad, allí todos estamos en simultáneo porque no hay tiempo. El tiempo es para nosotros los que estamos en el plano material normal. Entonces, podemos hacer la analogía con un teatro en el que se presentan muchas funciones. Y yo soy artista de ese teatro y he trabajado allí durante 80 años. Y he hecho toda clase de representaciones teatrales, según la Divina Comedia de Dante. O sea que mis copartícipes, mis colegas de actuación, hombres y mujeres, han desempeñado, según la obra del momento, distintos papeles de parentesco conmigo. Y en este momento están, ya detrás de bambalinas, detrás del telón, todos mis compañeros de actuación. Y hemos sido tíos, políticos, enemigos, amigos, violadores, mentirosos, pero en la comedia, en la actuación, ya en el plano espiritual, o sea, en los camerinos, ya no existe el parentesco de la obra que está siendo representada. Entonces, ahora sí viene la pregunta. Cuando yo vaya a llamar a mi padre, ¿a cuál padre voy a llamar? Si a lo mejor he tenido, 500 padres distintos, asumiendo que lo de la reencarnación es cierto. Ok. Entiendo perfectamente lo que tú vas. Primero que nada, y me voy un poquito también a lo que había comentado Doménico, que me había quedado en el tintero y me lo recordó Aurelio. Yo siento que en esta vida nosotros venimos a aprender. ¿Sí? Y de un aprendizaje. Por lo tanto, no sé si nos podemos poner en postura de buenos o malos, ¿no? Son experiencias de vida, ¿no? A veces siento que tengo la sensación de que del otro lado está todo pactado. ¿Sí? Como que uno viene y, bueno, luego existe el libro de Drío, ¿no? Que es esto de tomar mis decisiones y hacerme cargo de las consecuencias. Después me iré al cuartito a reflexionar. Esa es la sensación que a mí me transmiten, ¿sí? Con respecto, un poco volviendo a la pregunta de Aurelio, la verdad es que es cierto, yo sí tengo mis creencias de reencarnación, ¿sí? Me gustan mucho Michael Newton, Brian Weiss y muchos otros. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la hipnosis, que es lo que ustedes realizan, hay una evidencia, ¿no? Algo que yo, hasta el momento con la mediunidad, no he tenido la oportunidad de comprobar, ¿sí? Si tú me preguntas con qué padre me voy a conectar, con el papá que tuviste en esta vida, ¿sí? Porque es el que podrías reconocer. Si no, las evidencias que me entregaría no te harían sentido, a lo mejor. Porque no las recordaríamos. Nosotros tendemos a olvidar cuando venimos de vuelta, ¿sí? Entonces, esa es como la respuesta que tengo. Yo siento que sí creo en la reencarnación, no lo puedo comprobar, no he tenido la facultad de poder comprobarlo mediante la mediunidad, y cuando se presentan, obviamente es de esta vida, ¿no? El parentesco que tengo aquí, en el hoy. ¿Respondido, Aurelio? No, va bien, va bien, pero demos la oportunidad a los otros. Ok, Luis Morales, abre tu micrófono, por favor. Buenas tardes a todos. Soy Luis Morales, de acá de Los Ángeles, California, y mi pregunta para ella es, ¿cómo se le diría a un tipo de comunicación? Bueno, a mí me pasó, y a veces llegué a pensar como que se me andaba volviendo loco, de que en ciertos trabajos, a ciertos lugares, encontraba yo solo trabajando, y aquí por el, ¿no es así como se dice? Por el... Rabillo del ojo. Por el ojo. Exactamente, veía yo personas que estaban ahí paradas, pero no se ven claramente, son nada más como cuando ves una película de tercera dimensión, así. Y bueno, yo lo llegué a ver normal, porque eran pues una vez, dos veces, ya después se tornó un poquito más serio, porque a mí me gusta, por ejemplo, mi hobby es componer carros, y voy allá donde están los campos de los carros abandonados, y en uno de ellos un día volqué y vi a una muchacha, pero igual, así de reojo nada más, cuando vuelves a voltear, ya no hay nada ahí, ¿no? Entonces, pues no sé si puede ser una manifestación o un tipo de, no sé, un don que trae uno para ver eso, o no sé. Bueno, es un poco lo que yo decía hace un ratito, ¿no? Todos tenemos la capacidad mediúnica, ¿ok? Todos podemos ser mediúnicos, ¿sí? Solo hay que decidir levantar la antena y entender el lenguaje, ¿ok? Claro que hay muchas más personas que tienen más facilidad, muchas más facilidades que otros, ¿no? Y a lo mejor tú tienes más activo esto y por lo tanto tú puedes visualizar durante todo el día personas que están, porque ellos están, están cerca, ¿sí? Están, es normal tener una sensación de presencia, la sensación de presencia es como nosotros sentimos que hay alguien atrás o al lado y cuando miramos no hay nadie, ¿sí? Eso es normal, sentir que hablo con mi papá y que me responde es normal, no estoy loco. Lo que pasa es que la visión espiritual se confunde con nuestra imaginación, ¿verdad? Y entonces parece que me lo estoy imaginando. ¿Y por qué? Porque pensamos. Vamos a ir logrando con la práctica distinguir la clarividencia de la imaginación y poder ver con la visión espiritual, pero el pensar es algo que todos hacemos y es difícil dejar la mente a un lado y pensar que, entender que no me lo estoy imaginando, que es natural tener este tipo de comunicación. Es más fácil para mí pensar que me estoy, que es lo que quiero escuchar, que es lo que me gustaría que me dijera. Bien, Antonio Sánchez, gracias. ¿Por qué sufrimos por el padre que se fue mientras estamos aún encarnados? No, 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 perdón, no era pregunta, sino que estaba comentando lo que estaban diciendo, ¿a qué padre llamamos? Ah, ya. Como nosotros todavía estamos encarnados y hay muchos que no entendemos la reencarnación y esto, ¿a qué padre esperamos que se comunique? Pues el que tuvimos en esta vida, ¿no? O sea, eso es lo que estaba comentando. Ah, ya, o sea, estaba refrendando lo que había respondido Alicia. Aprovechando que abrí el micrófono, lo que sí quiero decir es que es totalmente cierto lo que dice Alicia, que cualquier persona lo puede hacer porque yo comencé, como digo, como cliente de ella, después instalamos una amistad y después aprendí un poquito de ella, ¿no? O sea, bueno, ya explicaré más adelante, yo tomé un curso con ella y efectivamente en las prácticas yo pude darle información a los compañeros y yo dije, pero ¿cómo? ¿no? Y es verdad que todos podemos, todos podemos. Ya tengo tu número, Alicia, así que ya te voy a buscar pronto. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, abre tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante el tema de hoy y me gustaría aprovechar que está Alicia acá con nosotros y hacerle una pregunta, bueno, un poco a todos también, ¿no? Si hay alguien que quiera aportar algo, responderme. Yo quisiera saber si a veces estas, estas almas se expresan también a través de, por ejemplo, de animales o de, por ejemplo, hoy a la mañana tuve una, una evidencia que quería comentarles que me parece bastante especial. Lo que pasa es que como que algo me despertó, estaba en un sueño profundo y algo me despertó y mientras seguía un poco dormido un pájaro empezó a golpearme sobre la ventana, muy, muy fuerte. Entonces resulta que corrí la cortina y el pájaro me vio y se fue. Y a los pocos segundos, 30 segundos, escucho que están golpeando otra ventana de la casa, pero muy, muy fuerte, como que el pájaro se estrellaba. Entonces dije, ¿qué será? ¿Será en alguna habitación de alguno de mis hijos? Entonces bajo y no, era en una habitación que tenemos destinado como oficina. Y entro ahí y porque el pájaro había golpeado mucho, de hecho yo no tenía ganas de levantarme, pero bueno, finalmente era tan insistente que me levanté y cuando llego el pájaro agarra y se va. Y me quedé pensando un poco si podía haber sido a lo mejor alguna energía o algo, porque bueno, a mí me han pasado distintas situaciones en la vida donde me ha dado de pensar eso, ¿no? Y bueno, quería saber si eso podría estar relacionado con algún alma, algún espíritu. Federico, totalmente sí. Sí, Hay muchas señales que ellos nos envían y generalmente las más significativas, las más recurrentes son con pájaros, ¿ok? Con plumas que aparecen en lugares inexplicables donde de repente no se abrió ni siquiera la ventana o la puerta en todo el día y aparece la pluma encima de la mesa al lado del libro que yo estaba leyendo, por ejemplo. monedas que encontramos de repente con un año específico y que tienen relación con nuestro ser querido, ¿sí? Esas son como las más comunes y las mariposas son siempre las señales que más recurrentes que confirman en sesiones de mediunidad los seres queridos que le han enviado al consultante que he tenido enfrente, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en ese caso, Alicia? Yo, por ejemplo, en un estado varios días porque estuve con Aurelio y ayer que voy arriba de mi segundo piso y encontré una pluma y mi hermano hace poco más meses ha fallecido. Debería de entender por lo que tú estás diciendo de que él se quiere comunicar. ¿Qué tenía que hacer? Yo creo que si nos ponemos un poco místicos, creo que ellos sabían que hoy teníamos esta charla. Yo no tuve mucho tiempo de... No fue preparado. De prepararte. Así que yo no sabía que iba a suceder, ¿sí? Pero sin duda ellos sí. ¿Sí? Ellos sí. Son dudas... Sin duda son señales que nos envían, ¿sí? Pero te digo, si he encontrado yo una... una pluma, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que contactar con un medium? ¿Tengo que hablar? es simplemente una señal. Mira, si tú me preguntas... Ya la va... Ya la va... Exacto. Yo no sabía de estas cosas. Si tú me preguntas a mí, ¿debo contactar un medium? Yo siempre les digo, aprendan a conectar directo, porque todos tenemos la capacidad y sobre todo de manera natural con nuestros propios seres queridos. Es abrirnos a escuchar, a sentir, a saber que está, a entender cómo se comunica conmigo, ¿sí? Todos recibimos de maneras igual, ¿sí? Por medio de imágenes, videos cortitos, sensaciones físicas, emociones, a veces parece que escucho, a veces me engaño porque siento que es mi mente la que me está hablando, ¿sí? Sin embargo, hay formas de definir cuando no es mi mente, ¿sí? De darnos cuenta que no soy yo. Y abrirnos a la creencia de que esto sí existe, ¿sí? Porque si de partida somos escépticos evidentemente para más de que el medio no esté hablando y a mí me ha pasado. Llega un consultante y está así todo el tiempo y, ¿sí? Y te dice todo no, 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 no. Y después te dice por mensaje, sí, la verdad que todo lo que me dijiste era, solo que yo soy escéptico y no creo en estas cosas. Y entonces, bueno, pero tu ser querido se encargó de que te llegas. Parece que Maduro también sabía porque dijo que Chávez se le había presentado como un pajarito. Ok, Domérico, adelante. Gracias. Bueno, dos cositas. Una, quisiera, como lo hizo Aurelio, introducir otro hilo en la conversación, aunque ya falta poco para que termine la reunión. pero antes de hacer eso quiero hacer una pequeña aclaración y ofrecer una disculpa. Hace rato en mi primera intervención yo hablé de, usé la palabra criminales y ofrezco humildemente una disculpa por haber usado esa palabra porque entiendo que puede ser mal interpretado por los que verán este video en la red. hay personas que cometen errores en su vida y luego cambian sus puntos de vista y buscan una terapia. Las personas que yo he atendido hasta ese momento son de este tipo así que no me permitiría nunca jamás de juzgarlos porque no vienen con nosotros para ser juzgados sino para ser ayudados en su nuevo camino de vida. Esa era la aclaración. Segunda cosa para introducir un nuevo hilo a la conversación rehaciéndome a la aportación de Luis Morales Luis menciona experiencias que son bastante comunes a otras personas que denotan una predominante facultad mediúmica evidente y divisiva. es muy común esto pero también en los cursos nosotros explicamos algo relativamente a la mediunidad me refiero a la mediunidad descontrolada la que estaba explicando antes la que uno no sabe que es medio porque como en el caso de Luis toda la vida lo ha visto para el normal nadie le ha dicho que es medio pero si tiene esa facultad ese tipo de facultad influye mucho en nuestra psicología y como terapeutas efectivamente las trabajamos porque como definimos muchas veces tener una mediunidad descontrolada es decir que no la sé manejar a fin de bien como lo lo platica Alicia cuando tengo esa mediunidad descontrolada muy lejos de ser un don puede ser hasta un castillo porque es como tener literalmente un restaurante en una ciudad de mala muerte en un barrio de mala muerte de noche con las luces apagadas sin puertas y con el dueño ciego cualquiera puede entrar y ese destrago aprender a manejar la facultad mediúnica es cerrar la puerta bueno no tanto cerrar la puerta sino prender la luz espíritu que entra espíritu que es despachado no se queda ahí haciendo estragos ¿por qué haciendo estragos? porque la persona que tiene mediunidad descontrolada también la que tiene la mediunidad controlada eso es típico de los medios podemos tener cambios de humor repentinos influye mucho en nuestra psicología puedo tener de repente una depresión que no sé de dónde viene una tristeza que no sé de dónde viene una angustia que no sé de dónde viene una semana me puede estar enganchando enojando con todos con cualquier persona se me cruce pero en realidad no soy yo porque en el caso de Luis que ve espíritus te puedo garantizar que no los ve todos ve algunos en su frecuencia pero hay otros que no ven pero somos como radios que transmiten esa frecuencia si se nos acerca un espíritu no malintencionado un espíritu que simplemente busca ayuda pero está deprimido está triste o está angustiado nosotros estaremos transmitiendo con la radio esa frecuencia sin saber que ese espíritu está al lado nuestro y creemos que somos bipolares o que somos esquizofrénicos no lo somos simplemente tenemos mediunidad descontrolada así que es importante explicar ese tipo de personas cuando vienen aquí estamos en un foro de terapeutas cuando vienen a nuestra terapia no solo ayudarlos a solucionar ese problema momentáneamente sino también ayudarlos a buscar un camino de autoconocimiento de esa facultad para poderla reconocer y controlar cuando se presentan esos cambios de un repentino ese era el nuevo hilo si lo quieren aceptar adelante gracias chiquito porque ya nos quedan más que 10 minutos Mike por favor y veo que también Alicia quiere Mike Erick Erick y iPod 2 no sé qué cosa chiquitito porque son 10 minutos que tenemos Mike ah sí buenas tardes a todos un gusto un placer saludarles quiero retomar un poquito el tema del maestro Aurelio y hacer una pregunta así un poquito nada más para darle un poco de chispa a la a la temática que está fabulosa para Alicia Alicia mira lo que creemos en la reencarnación y en vidas pasadas y en los diferentes tipos de espíritus voy a tomar el ejemplo del maestro Aurelio y bueno somos un grupo de diferentes artistas Mike está rascando creo tu micrófono está rascando con algo es el es alguien más que está queriendo intervenir pero bueno no la pregunta la pregunta clave viene a ser esta mira es un grupo de actores todos tenemos el mismo escrito todos tenemos el mismo manuscrito todos sabemos de qué se trata la historia ok Alicia tú vienes y este viene alguien y te consulta y tú vas a hacer el medium ¿cómo tú sabes que esa persona es el padre ese espíritu es el padre de esta persona o digamos cualquier consultante quien sea padre, tío, abuelo nombremos lo que sea sabiendo de que pues el escrito el manuscrito lo tenemos todos y sabemos lo que dicta entonces ¿cómo tú sabes o cómo tú recibes esa frecuencia donde tú puedes diferenciar al principio identificar primero que nada los veo entonces los puedo describir físicamente luego describo la personalidad y automáticamente me dicen el vínculo hay muchas formas de recibir el vínculo a veces es que lo sé siento que es mi abuelo o siento que es mi papá es un sentir a veces nosotros como medium vemos a alguien de nuestra familia que hace referencia a ese vínculo pero siempre es confirmado por el consultante que tengo en frente además la información en general tiene que ser confirmada por el consultante que tengo en frente si a mí tengo un consultante que le voy dando información de cierta persona y me dice no, 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 no yo no puedo continuar porque entonces no estoy conectando con alguien que él identifique que sea importante para él pero siempre se identifican y casi siempre es la persona que uno espera que el consultante es el que lo corrobora dice Mike exacto ok gracias gracias a ti sí, bueno rapidísimo primero para Luis Morales efectivamente pues es una facultad le preguntaban a Alicia qué era lo que sentía y cómo ella detectaba a los espíritus cada uno de los que tienen facultades mediúmicas lo detectan de manera diferente hay una variedad enorme de percepciones cada uno de nosotros que tenemos facultades mediúmicas lo perciben de manera diferente como Gloria lo señalaba así como personas así como tipos de percepción lo tenemos la otra cosa que quería remarcar era de decir las facultades para mí el decir un don bueno pues es un es algo que me regalaron si es cierto es algo que me regalaron pero muchas veces es para tener una habilidad y muchas veces no tenemos esa habilidad y resulta ser difícil para muchas personas que está descontrolada como lo decía Domenico ya no es un regalo sino es una pesadilla porque no lo saben manejar otras personas que quieren desarrollar estas facultades mediúmicas yo creo que como dijo este medium famoso Chico Xavier primero vamos a observarnos a nosotros mismos a conocernos a mejorar y después podremos desarrollar estas facultades mediúmicas para precisamente tener unas comunicaciones más armoniosas porque si nada más es tener facultades mediúmicas que lo hacen por curiosidad o por dependencia porque la dependencia es siempre pedir ayuda a otro a una tercera persona de que nos resuelva lo que nosotros tenemos que resolver eso es una de las cosas otra cambiando rápidamente de tema porque todo hace rápido rápido creo Gloria que si viene alguien y te da un mensaje también a Federico es un espíritu viene a comunicarse no es necesario que vayas con un medio porque ya el espíritu buscaría a una persona que tiene facultades mediúmicas para comunicarse sin embargo utilizo la plumita el pajarito para decirte estoy bien no te preocupes ya busco la línea recta la línea directa y es nada más también con tu pensamiento estar en un momento de paz y es elevar tu pensamiento a comunicar creo que no necesitas de una tercera persona pues si ahorita que me acabo de informar como te digo yo barrí y la boté normal porque yo no estaba informada de eso sin embargo durante el día sin embargo durante el día yo estuve viendo su foto de mi hermano entonces gracias el mensaje lo utilizó por intermedio de Alicia tu hermano sabía que íbamos a hablar de esto y hacerte saber que estoy así que la próxima la guardas voy a buscarla y a ver si queda para verlo ya con tu pensamiento al pensarlo al verlo entablaste ya tú una comunicación exactamente así funciona justo le comentaba de nuestro hermano hoy día estuve mirando y le digo en la foto y sentía que me veía pero bueno vamos a ver si me dice dónde está cerrado el tesoro no sé si ya nos da más tiempo maestro Aurelio bueno es bueno aclarar que no todo crujido de un mueble o una pluma que aparece en el patio es la manifestación de un espíritu no podemos llevar el fanatismo a ese punto segundo ¿cuántos hay que en vida no llaman ni visitan a sus seres queridos y luego quieren recibir mensajes de ultratumba en cuanto así utilizan pajaritos o plumas puedo contar el caso real de una prima mía que perdió a su hijo mayor murió a este joven le gustaban los globos los balloons lo que llamamos aquí en Medellín las bombas de gas cosa bien interesante recién fallecido él en el hospital están mi prima y su esposo recostados en la cama la casa tenía un patio central con una reja metálica para seguridad y una tarde comienza a bajar un globo rojo entra preciso justo por la reja y sigue flotando hasta donde ellos están y ahí cayó al piso ellos inmediatamente entendieron el mensaje aquí estoy y estoy bien y se calmaron los dos elaboraron el duelo totalmente así es así es y no siempre tiene que ser una pluma tampoco podemos ir por la vida buscando plumas si me voy a un parque evidentemente voy a encontrar plumas no es la idea que hagamos eso porque sería autoengañarnos en este caso mi pluma no estaba en el patio estaba dentro de mi segundo piso y todo estaba cerrado no pero vale aclararlo como apareció no lo sé claro y qué bonito eso del eso del globo porque generalmente el globo sube no baja en este caso bajó sí pero ellos buscan la manera de hacerlo saber que están y que están bien la buscan un segundo ipad 2 no está tu nombre porfa para no ser malcriada abre tu micrófono hola está identificado por ipad 2 sí por favor abre tu micrófono ¿yo? sí no sale mi nombre qué raro bueno quería hacer una pregunta yo estoy un poco confundida yo mi esposa falleció hace casi dos años y yo siempre trato de comunicarme con él en mis sueños y sueño bastante varias veces con él pero ese es lo que se llama el viaje astral donde tú sales lo veo un rato y en el momento que me doy cuenta de que que estoy ahí con él y reacciono me regreso al cuerpo y ya me despierto y me acuerdo solo de la última última parte yo lo que quería saber si esos son sueños realmente o realmente es que estoy haciendo un viaje astral con él bueno ya le llamo contactos sí hay un transcurso que se produce básicamente cuando recién me estoy durmiendo y un poco antes del despertar sí que es donde nosotros tenemos la capacidad de comunicación directa con ellos que es cuando sentimos que estuvimos con ellos que parece que puedo hasta describir detalles de todo lo que vi ese tipo de sueños son contactos reales ojo que muchos los tenemos solo pasa que a veces no recordamos los sueños y eso no significa que mi ser querido no se presenta en mis sueños hay muchos ejercicios en youtube para poder recordar los sueños pero sin duda si tú tienes la certeza de haberlo vivido y te recuerdas detalles colores exactos que estaba haciendo y todo lo demás son contactos reales y no dudes de eso porque incluso hay mediums que para hacer sesiones de mediunidad como las que yo realizo tienen que dormir y después darle la información al consultante es decir usar la mediunidad onírica y es una capacidad que todos nosotros poseemos durante el sueño muchas gracias ya Antonio Sánchez ha puesto en el chat la información para que puedan comunicarse con Alicia sin embargo me tomo la libertad no sé si pudiéramos maestro también continuar con este tema para el próximo café que sería el 16 porque todavía nos falta la segunda parte que vendría ser la virtualidad ¿cierto? no sé si estoy de acuerdo y en cuanto y en cuanto al tema que si la mediunidad se da con personas de determinado nivel moral emocional puedo contar algo hablando con Roberto Escobar el hermano de Pablo me decía Aurelio mi hermano Pablo tenía algo especial a él le avisaban cuando había peligro y me contó algunos casos estábamos en tal parte él y yo y me dice recoja todo que nos vamos ya de aquí nos tenemos que ir y yo recogía y me iba y preciso a los pocos minutos llegaba la policía a ese lugar o llegaba pero a Pablo le avisaban antes me lo contó Roberto el hermano no lo duda sin duda que puede ser así ahí nosotros no podríamos identificar si es mi intuición si me lo están diciendo o como viene la información eso es importante aclararlo porque yo pienso lo siguiente si venimos a aprender y existen libras de drío nuestros seres queridos vendrían a truncarnos el aprendizaje diciéndonos lo que debemos hacer para evitarnos un dolor por ejemplo que puede ser un aprendizaje total para nosotros yo creo que no excelente muchísimas gracias Alicia usando de tu confianza si pudieras estar con nosotros para el día 16 domingo 16 sí no tengo ningún problema es como una distancia yo pensé que venía como gente más que no fue un agrado de todos vos ok muchas gracias nosotros ya nos vamos despidiendo sin embargo queremos comunicarle que ya tenemos próximos cursos acabamos de terminar acá en Perú el curso de hipnosis en perspectiva que fue maravilloso muchas gracias como te repito Aurelio que son 30 compañeros colegas que van a poder multiplicar la ayuda hacia las personas que lo necesitan creo que sigue el virtual que es en octubre luego tenemos en noviembre en Colombia y así por favor quien me lo dice quien tiene la información Yolanda A Yolanda Abre tu micrófono Yolita Sí, sí Buenas tardes Hola, buenas tardes Del 8 al 30 de octubre es en línea son cuatro fines de semana con Aurelio Domenico y Jader luego sigue el segundo que es en Medellín del 12 al 13 de noviembre Presencial Ah, no el 12 al 13 de noviembre es en línea con Ramiro Montaño y Aurelio Mejía es ver con otros ojos Allá Ah, ok Ahora del 4 al 7 de noviembre este sí es en Medellín y es presencial con maestro Aurelio Luego sigue un curso en línea con el 10 el 10 y el 11 de diciembre con ahora maestro Aurelio y Avelino Herbaz Esto es una hay que contactar a Roxana González al más 57 322 582 85 52 o con la señorita Erika Ortiz aquí presente al más 52 983 214 1492 y una primicia que todavía tenemos que hay que verificar exactamente el lugar y el teléfono va a haber un curso en Bogotá del 16 al 19 de febrero del 2023 Genial estupendo igual si entran a la página de maestro www.aureliovejía.com entran donde dice cursos ahí está toda la información que acaba de decir Yolanda pero esa página está desactualizada porque el programador nos desapareció y no está actualizada pero se puede entrar al Facebook Aurelio Mejía Aurelio Mejía Hipnosis creo ¿no? Sí Aurelio Mejía Hipnosis y también en Instagram en Instagram creo que está Aurelio Mejía Hipnosis también ok bueno entonces maestro para que se despida vamos a hablar con tu abuelo sí me tengo que despedir porque mi abuelo me dijo que si lo acompañaba a consultar una médium porque encontró en su habitación la pluma de una ballena blanca y él quiere saber qué significa eso entonces nos despedimos porque mi abuelo me está acosando que vaya rápido y qué color y qué color era la pluma de la ballena blanca era una pluma blanca de una ballena del ártico y le apareció en la habitación y él quiere consultar con una médium creo que es uruguaya que vive en Chile no estoy bien seguro y estaba mojada la pluma o estaba eso si no le pregunté a mi abuelo usted está preguntando muchas cosas eso lo pregúntelo a una médium muchas gracias nos estamos contactando gracias a todos gracias a todos gracias a la información bendiciones para todos gracias para todos los que no son ateos que quede claro eso eso gracias a Dios tú tampoco eres ateo bendiciones es decir bien decir bien no tiene que ver con la religión así que bendiciones bueno entonces bendiciones laicas amén gracias gracias gracias